Daniel Escaloni ya está definiendo la lista para el Mundial de Qatar 2022. Los tres arteros confirmados son Elibu Martínez, Armani y Jerónimo Rulli. Los defensores van a ser Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pesela, Nico Tamendi, Lisandro Martínez y los laterales, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. En medio campo van a estar Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis McAllister, Papu Gómez, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios y Guido Rodríguez. Delanteros, Lionel Messi, el capitán, Ángel Di María, Lautaro Martínez, después estarán Julián Álvarez, Nico González, que se metió en la lista y Paulo Dybala, que se lo está esperando, pero es muy probable que llegue para el partido ante México. La baja más importante que va a tener la selección es Giovanni Lo Celso. Seguramente en estas horas ya lo sacarán de la lista. No se dará el Mundial por su lesión. Y entre estos tres nombres, los dos correas, Joaquín y Ángel y Foyt, estarán los otros dos convocados para la selección. Si decide Scaloni llevar un polifuncional como Foyt, que le puede cubrir tres puestos en defensa, se ganará su lugar. Buscará un delantero más habilidoso como Ángel, uno más potente como Joaquín. Eso está en la cabeza Scaloni, pero entre estos tres, uno no irá al Mundial. ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién elegirían? ¿Qué opinan ustedes?